Germán Suárez Flameriche Nació en Caracas el 10 de abril de 1907 Fue un político, abogado y diplomático venezolano Sus padres fueron José María Suárez y Florinda Flameriche Su esposa fue Rosario Pérez Estudió en el Liceo Caracas en la Universidad Central de Venezuela Como estudiante universitario participó en los acontecimientos de la Semana del Estudiante En febrero de 1928 Y por ello estuvo preso en abril del mismo año Así como en octubre y diciembre de 1929 En 1931 se graduó como doctor en ciencias políticas y sociales Al tiempo que obtenía el título de abogado En el ejercicio de su profesión se especializó en Derecho Civil Fue profesor de la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad Central de Venezuela por resolución ejecutiva en 1936 Y luego por concurso, en 1941, fue el decano encargado de la Facultad de Derecho Y decano electo por la Asamblea de la Facultad Fue electo diputado al Congreso de la República durante la presidencia de Isaías Medina Angarita Se destacó en el proceso de transición del gobierno de Rómulo Gallegos Quien fue derrocado en el golpe de Estado de 1948 Además, también se encargó del Ministerio de Relaciones Exteriores Y fue embajador de Venezuela en Perú En el año 1950 La nueva Junta Militar de Gobierno El 27 de noviembre de 1950 Después de largas discusiones El alto mando militar decide nombrar al civil Germán Suárez Plamerich Como presidente de la Junta Para desempeñar la presidencia de la República A raíz del asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbot Este mantuvo a Pérez Jiménez y a Luis Felipe Llovera en sus cargos Gobierno de Germán Suárez Plamerich En los dos años superior El régimen se orientó políticamente en dos direcciones diferentes La nueva Junta de Gobierno intensificó la represión política Y más de 446 detenidos fueron enviados a la vacina Presión que funcionaba como una especie de campo de concentración Por otra parte Se orientó la realización de un proceso electoral Destinado a la formación de un Congreso Constituyente Para dar una estructura institucional al régimen Al mismo tiempo que se anunciaron y llevaron a cabo Planes para la modernización del aparato económico del país Obras de la Junta Militar de Gobierno El mismo día que Suárez Plamerich asumió la presidencia Ordenó la libertad de Jovito Villalba y demás miembros de URD Que se hallaban detenidos desde hacía tres días Además La Junta creó el Ministerio de Minas y Hedrocarburos El 30 de diciembre de 1950 Y el Banco de Fomento Regional de los Andes Además del Instituto Nacional de Canalizaciones en 1951 Salida del poder El 2 de diciembre de 1952 El alto mando militar entregó a Marco Pérez Jiménez Los poderes de la Junta de Gobierno como presidente de Venezuela Hasta tanto fue se designado presidente constitucional Por la Asamblea Nacional Constituyente Que surgió después de aquellas elecciones fraudulentas contra Jovito Villalba Quien se instaló el 9 de enero de 1953 Luego de demitir de su puesto Germán Suárez Plamerich salió del país con rumbe a Europa Y de regreso a Caracas en 1954 Retirado de toda actividad política Ejerció de nuevo su profesión como abogado Muerte Germán Suárez Plamerich muere en Caracas El 24 de junio de 1990 A sus 83 años de edad